Y le seguí el cirujano, volvieron los caballotes. Ven y dile que andamos con las finas yales, que son profesionales, que el gambo no me cale. Entremente las tetas las pasan pa' la discoteca. Cualquier mierda que pase me teleco. So, 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 más de 15, mujer. Cada vez que salimos, VIP, yo no hay mujeres. Y las quiero en G-Tro, no me romquen de dinero, que ya todos somos míos. Nos roncamos de rifles, solamente ladrillos. ¿Quién quiere bellaqueo? ¿Quién quiere del chapeo? ¿Quién quiere valeanteo? ¿Quién quiere blin-brineo? ¿Los del bodrilleo? ¿Quién quiere bellaqueo? ¿Quién quiere del chapeo? ¿Quién quiere maleanteo? ¿Quién quiere blin-brineo? Los del bodrilleo. Les gustan bellaqueo. De esos baja panty, luce fantástico, un booty gigante, un pelo terrible, corre por la libre, sueltan el demo y parece invencible, ella no chistea, si zumba pelea, se da diez patas y nunca le patea, llega el week que se queda con la pista, tiene más followers que muchos artistas, dicen que tiene Evo, pero ella lo niega, cuando ve las pagas se suelta, se ciega, le gusta la tepa, la dejan en viaje, le mete hasta abajo y se sube el traje. ¿Qué quiere bellaqueo? ¿Qué quiere del chapeo? ¿Qué quiere maleanteo? ¿Quiere bimineo? ¿Los del botellero? ¿Qué quiere bellaqueo? ¿Qué quiere del chapeo? ¿Quiere maleanteo? ¿Quiere bimineo? ¿Los del botellero? Quiero guayeteo, después mete y saca, botella marimba, la juca, la patria, una pistola y de aquí, que a todas ataca, si va de Black Label, se pone bellaca, suelta de hilo, como una chiringa, se pega a la botella, no es agua de piringa, de todas las amigas, es la más linda, después que chapea, te corta de guinda, Baby, dame beso, y guayevilla, es la Wonder Woman, mujer maravilla, quería ser esposa, y se quedó chilla, tú eres 512, como la pastilla, yo soy la jodienda, tú la pendeja, se canta soltera, dice que está bejá, espectaculeando, y en los cabeceos, tiene un espíritu de bellaqueo. Quien quiere maleanteo, quiere blim, 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 los dos botellos, los talibanes, es lo que promocion, el de Larisa del Guasón, Bebo, el de los kilovatios, Martini, de Mix, los talibanes, dime segui, oye arroyo, Dímelo, Chang, el del pastillero. Ali, el de la O. Vení, vení. La Jodieta. Vaya Martini, que quiere brillar, que se va a caer. Qué soledad, Chape. Quiere el maneante, que se lo diré. Los del botellero. Que atan con la fina, ya, ya, ya. Que me voy a ir. Uó. Es una villaca. Es una villaca. Es una villaca.